Por un tiempo pensé que eras mi baby Pasar tiempo contigo me dejaba wavy Ahora que te fuiste me dejaste shady Corazón roto aunque te quedaste maybe Nadie es inalcanzable, solo yo muy intenso Pero que nos veamos en este mundo muerto Que todos florezcamos cuando el sol haya vuelto Y hagamos lo que tú desees mientras puedas Tengo demasiados problemas Pa' que tú vengas y me hagas uno más Porque contigo quiero pasar pena No pasar páginas, te quiero amar Frío, corre por mis penas Cuando me dices que no y te vas Y ahora me quedo despierto pensando En que me abras las puertas pa' poder pasar Baby, no me das parte de tu drama Mejorame parte de tu cama No me das parte de tu drama Mejorame partir tu cama No me hagas parte de tu drama Mejorame partir tu cama No me hagas parte de tu drama Mejorame partir tu cama ¿Quién diría que me pondría pa' ti? Tú mi reina, drama queen Y todo lo que yo haría por ti Tú mi fin, drama queen ¿Quién diría lo que haría por ti? Drama queen, drama queen ¿Quién daría lo que yo por ti? Sabes que a ninguno le le vi A veces las cosas andan muy bien Pero estoy cansado de ese va y ven Me dice que me dudas de lo nuestro cut dance Y que pereza todo again Y no sé Y quizás me muevo mucho por la noche O quizás se trate de todo el derroche Sabes que me gusta el par y eso yo lo sé Mami yo lo sé Si tú me dices que yo deje todo eso lo hago al toque No quiero más drama ni noches en donde Estoy lejos míos sin que yo te toque Que yo te toque Oh mami Dejemos ese drama Dejemos ya de discutir Sabes que a pesar de todo eres mi baby Y eres mi drama queen No más parte de tu drama Mejor a mem parte de tu cama No me hagas parte de tu drama Mejorame partir tu cama No me hagas parte de tu drama Mejorame partir tu cama No me hagas parte de tu drama Mejorame partir tu cama ¿Quién diría que me pondría pa' ti? Tú mi reina, drama queen Y todo lo que yo haría por ti Tú mi fin, drama queen ¿Quién diría lo que haría por ti? Drama queen Drama queen ¿Quién diría lo que yo por ti? Sabes que a ninguno let it be ¿Quién diría lo que haría por ti? ¿Quién diría lo que haría por ti? ¡Gracias!